vamos a desmontar lo que es parte de la consola pues de aquí como ustedes lo ven ya está la palanca bueno ahorita tenemos este detalle, le quitamos el pomo pero miren no sé si se alcance a ver ahí golpea la consola voy a recorrerla ya no pega y ya habremos acabado con esto en cuanto a la palanca yendo a lo que son los pedales pues aquí ya adelantamos un poco ahí alcancen a ver pues ahí retiramos lo que es el freno o si el pedal del freno ahí se alcanzan a ver ahí trae este cuatro cuatro tuercas y por la parte de arriba trae un tornillo sujetado con un pernito aquí ese pernito es precisamente va allí con su respectivo segurito y bueno pues acá tenemos ya ahí está acá tenemos ya los pedales del freno el pedal del freno que traía pues es este alcancenlo a notar por el tamaño cuando son automáticos pues el pedal del freno regularmente es más grande en este caso pues vamos a sustituirlo por este ya el switch del freno este no lo traía ya lo pasamos por la parte de acá ahí está colocado y alcanzamos a ver que pues es precisamente igual trae los dos dos de cada lado dos barrenos y el de la parte de arriba es precisamente lo mismo que vemos acá entonces ahorita no lo vamos a poner porque el pedal del clutch como pues está pegado del lado izquierdo entonces ahorita solamente lo quitamos para tener espacio y poder colocar lo que es la bomba y el pedal del clutch solamente que aquí ya se nos presentó un pequeño detalle el detalle que tenemos es que ahí se ve perfectamente tenemos la figura de la bomba del clutch o de la bomba del pedal pero pues no tenemos los los hoyos viene con lámina en otros carros como en el platina pues ya ven que venían los pedales completos en una placa fue más fácil en otros vehículos a veces trae ya hechos los hoyos el carro y viene tapado con con gomas para que pues no entre el agua ni cosas así y en otros traen lo que es el antirruido que es lo que viene tapando los hoyos en este caso del Honda pues no en este caso pues vamos a tener ahí que que este pues que meter taladro y hacer este esos hoyos de lo bueno que les digo es que como ya vienen marcados no vamos a tener que batallar realmente con esos con esa guía que tenemos o con esos agujeros pues vamos a en esos mismos este barrenos pues vamos a seguir barrenando para traspasar la lámina que nos está y poder poner la bomba y poder colocar su pedal vamos a conseguir una broca y un sacavocado de ese tamaño para poder hacer la instalación ya de los pedales porque pues ahorita no tenemos el sacavocado de ese tamaño y está duro pásame agua con un trapo agua con un trapo no espérame no espérame ya casi lo perforamos bueno pues ahí se alcanza de hecho a ver como el cacho de círculo que todavía no se desprendió totalmente pero ya tenemos pero ya tenemos el hoyo ahorita pues mi hermano es el que está haciendo los cortes vamos a pasar una fresita para pues para quitar todos esos filos verdad bueno voy a ir por unos guantes para desprender el cacho porque seguramente porque seguramente está caliente y pues ahí ahí está circulito chulo entonces bueno pues también vamos a pasar bueno ya eso ya será con una broca verdad hacerlos de donde entran los tornillos para pues este ya poder colocar la bombita creo que ya trajiste ay canijo está un poquito caliente este creo que ya trajiste los seguros va también este no los encargué ah bueno seguimos pendiente con lo de los seguros de los chicotes porque pues nos hacen falta por eso no hemos también terminado de armar aquí nos hace falta la extensión pero bueno ahora continuamos bueno pues ya están hechos ahí los los hoyitos vean chulada hasta parece original esto ya se hicieron allá mi carnal ya metió la bomba muevelo un poquito para que se vean entonces bueno pues hace falta poner pedal y atornillar y vamos a la parte de enfrente y pues bueno ahí está la bomba está un poco inaccesible pues va a un lado del buster no se alcanza a ver muy bien de hecho la imagen no se enfoca pero es esa que está ahí al fondo entonces pues bueno vamos a colocar el pedal y el pedal de freno también y ahorita pues ya vemos donde va a ir colocado lo que es el depósito ahí lo tenemos ahorita aventadillo ahí está la manguerita entonces bueno ahorita ya le vamos a buscar su lugar y también pues al tubo que entra ahí se alcanza a ver está enfocado ahí en ese ahí donde entra el tubito pues también para buscarle cómo va dado que pues corre desde desde allí el tubo pues obviamente hasta la bomba de acá ahí donde tenemos esa ese color marroncito ese tapón entonces pues hay que buscarle la posición a lo que es el tubo de cómo va a correr pero bueno vamos a poner primero los pedales y ya vamos viendo por la parte de acá espero que ustedes vean que tuvimos que quitar todo el motor de limpia parabrisas dado que aquí tuvimos que hacer un pequeño barreno ese pequeño barreno ahorita ustedes lo ven con cuerda porque de la otra parte hay un pequeño como cuadro nosotros le vamos a llamar soporte hay un pequeño soporte con cuerdas que nos va a estar sujetando el pedal del clutch por la parte de arriba porque originalmente como se los comento pues esta pieza cuando nosotros hacemos una conversión solamente ponen los dos tornillos de la bomba y cuando ustedes pisan el clutch pues se siente un poco flojo pues se siente un poco raro entonces nosotros ya mandamos hacer aquí esta plaquita espero que aquí se alcance a ver este como pequeño desván que está aquí la placa es completamente plana así planita y tiene un desván y muchos me van a decir ¿por qué? bueno porque cuando nosotros empiésemos a fijar ese tornillo como si ustedes ven en el carro esa placa queda de subida pues nosotros tenemos por la parte de abajo el soporte vamos a llamarlo el cuadrito pues está rebajado a la misma figura del carro para no perder la sujeción aquí vamos a observar que el tornillo asienta completamente bien aunque la placa está vamos a decirlo la placa va a quedar así mi tornillo queda derecho ahí se ve bueno y más o menos se ve sale esto solamente con el fin de que quede completamente sujeto por la parte de acá tenemos un tipo de esponja especial que cuando ustedes compran una bomba de cloche o algún tipo de aditamento verdad que entra de la carrocería externa vamos a decirlo de la parte de afuera hacia el habitáculo pues esta goma hace que no haya filtraciones de agua hacia el habitáculo y más aquí tenemos el limpiaparabrisas y esto algún día pues se llegara a empezar a inundar porque se tapara si nosotros dejáramos así solamente las placas pues esto va a empezar a hacer filtraciones de agua hacia el tapete y pues vamos a empezar a dañar nuestro carro pero vean aquí están las cuerdas que pues yo les comento veanlo ahí está ya aquí limpiamos un poco y después de esto vamos a poner un poco de silicón de poliuretano solamente para reafirmar nuestro sello que no vaya a haber ningún tipo de filtraciones no lo habíamos pintado porque queríamos enseñarlos que ustedes alcanzaran a percibir este este desván que está ahí porque tal vez ya pintado pues ya no se iba a ver igual entonces vamos a quitar la otra pieza de la parte de adentro porque también lleva un poco de sellador por la parte de adentro no va a llevar esta clase de goma porque ya está ajustado completamente a la lámina dado que pues por la parte de adentro si nosotros lo bajamos un poquito más se desajustaría el pedal y esto nos traería pues mucho contratiempos bueno pues ya terminamos de sacar la parte interior solamente para poder se las mostrar a ustedes aquí vean este es el soporte que nosotros mandamos hacer precisamente porque aquí asienta nuestro pedal esta parte pues el carro al ser automático pues no no la tenía sale entonces esta se mandó a hacer completamente con los grados que tiene para poder que arriba en la donde vendría siendo parte de la pared de fuego donde baja asiente pero también en la parte de abajo como el pedal es más recto pues asentar la plaquita tiene una posición específica vean por la parte de adentro esta completamente asentando nuestro tornillo derecho y la placa sigue teniendo los mismos grados sale ya hemos colocado ahí los pedales si ya tenemos nuestro honda con clutch freno y acelerador entonces bueno pues vamos a pasar a ver ahora por la parte de acá ahí estamos ya su bomba colocada ya también sus prisioneros con sus hace falta realmente apretar bien las tuercas no están apretadas nada más están llegadas pero bueno vamos a ver aquí ahorita ya la funcionalidad obviamente pues el pedal no regresa porque no tenemos presión verdad de las bombas pero bueno ahí está ahí tenemos el freno todo como se los mencioné pues está relativamente original hay este subbulbo del freno aquí para que se encienda pues las luces del stop y bueno ahí está colocado entonces bueno hasta el momento pues ya tenemos armado lo que es la consola central con la palanca ya tenemos pedales tenemos caja ya se nos hizo noche como siempre y bueno ahora pienso permítanme dejanse con las lámparas y pues bueno por acá este tenemos esta manguera con este tubo y tenemos todo ese tubo que alcancen ustedes a ver que pienso que ahí va a ser otro dolor de cabeza porque no tenemos una imagen no sabemos bien cómo va esta manguera la pudimos ubicar gracias a la imagen que tenemos en la computadora se les voy a mostrar pues aquí fue donde nos guiamos en esta en esta laminita y por el soporte pues supimos que va va aquí colocada esta este tubo este tubo iría más o menos vamos a sobreponerlo este tubo iría más o menos así y pues ahí se alcanza a ver bueno más o menos va obviamente hay que acomodarlo bien lo que todavía no sé bien es esto esto donde se va a agarrar obviamente esto esto va aquí a la parte del tubo pero pues todavía no sabemos bien cómo se va a agarrar entonces necesitamos acomodar todo lo que es el tubo y bueno pues esta imagen nos ayudó para saber pero pues vamos a tener que estar batallando un poco con respecto a lo que es el tubo pero ya será el día de mañana acomodar el tubo ya que pues ya tenemos los pedales y la palanca con respecto de la música Gracias por ver el video